Venezuela es la sonrisa de mucha gente bonita, alegre, noble en espíritu y diversa. Venezuela es una mezcla de razas y culturas. Somos un pueblo que amamos la libertad. ¿Qué me gusta de Venezuela? La riqueza de su naturaleza, su geografía. Venezuela es el Caribe, es el trópico, pero también somos los Andes, los Llanos, la Gran Sabana, el Amazonas. El Amazonas venezolano particularmente lo recuerdo, ya que es una región en la que he estado vinculada desde niña. Crecí ahí, al pie del Cerro Llaví, con mi familia, al sur de Manapiare. Venezuela es lo máximo. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la paz! ¡Gracias!